¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el japonés Yuki Tsunoda porque el escudría al Fatauri confirma que Yuki Tsunoda va a estar en los TESPOS Gran Premio de Abu Dhabi. Y bueno, como sabemos el corredor japonés podría acabar sustituyendo a Daniel Viatt para la temporada 2021 a la Fórmula 1 y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, tal y como era previsible, escudría al Fatauri y confirmó que el japonés Yuki Tsunoda estará al volante de la máquina AT01 para las pruebas programadas después del Gran Premio Abu Dhabi precisamente en el circuito normal Yasmarina, uno de los TES de jóvenes corredores que podría ser importante para el futuro del piloto nipón. Bueno, luego de confirmarse su tercer puesto en el campeonato de la Fórmula 2 en el reciente fin de semana en Sakhir y teniendo en cuenta que desde Red Bull le pidieron acabar cuarto como requisito para llegar a la Fórmula 1 el año que viene, todo apunta que el corredor japonés será piloto de Alfa Tauri tal y como Honda deseaba para la siguiente temporada. Luego de confirmarse la noticia, Tsunoda se mostró realmente contento de poder participar en los TES de jóvenes pilotos y esto fue lo que dijo Tengo muchas ganas de probar con la escudería Alfa Tauri, disfruté conduciendo su coche 1018 en Imola hace unas semanas y no puedo esperar para probar el monoplaza actual participando en una sesión de TES oficial con todos los coches en pista. Bueno, y esto fue lo que añadió el joven corredor japonés. Aprecio como todos en Alfa Tauri, me han ayudado a prepararme para estos TES. También quiero agradecer a Red Bull y al Dr. Marco por brindarme esta oportunidad. Durante las pruebas mi enfoque estará en seguir las instrucciones del equipo y dar mi opinión a los ingenieros. También será una oportunidad para mí de aprender tanto como sea posible y ayudar a mi propio desarrollo personal. Y por último, el director de la escudería domiciliada en FANSA, Franz Toss, también quiso dar sus palabras. Yuki demostró en Imola que aprende rápido, puede familiarizarse fácilmente con el coche y mejorar constantemente en cada vuelta. Por lo que decidimos que probará con nosotros el TES de jóvenes pilotos. Es fantástico ver el programa Red Bull, ver que el programa de Red Bull puede preparar también a los jóvenes. Y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.